¡Muy buenas Jen! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de nuevo al canal y os traigo otro vídeo más de mecánicas y lore de facciones de Mountain Blade 2 Bannerlord. En el día de hoy le llega el turno a los Aserai. Y sin más chicos, he de decir que me ha sorprendido bastante la facción. Me encanta. No como jugable, digamos. No va a ser mi primera opción para jugar, pero tiene una pintaca bastante interesante, sinceramente. Así que sin más, vamos a darle cañita, chavales. Al sur del corazón imperial se encuentra Nahasha. El desierto de bronce. Rodeado de montañas y siempre azotado por el sol. Un viajero que viene a través de los pasos de tierra más verde. Primero verá campos de dunas rotas por llanuras de grava y afloramientos volcánicos, brillando todo bajo la bruma del calor. Pero hay agua que se puede encontrar bajo tierra, atrapada en depresiones o debajo de los pozos, donde en repetidas ocasiones retumban. En estos oasis, la gente se ha establecido. Se dividen en docenas de clanes y subclanes, cada uno con su elaborada genealogía. Pero se les conoce colectivamente como el Banu Aserá, o Aserai, en honor al legendario patriarca Asera, a quien todos afirman como antepasado. El imperio incluso, en su mejor momento, prefería no enviar a sus legiones a los desiertos devoradores de ejércitos. En cambio, proyectó su poder en Nahasha estableciendo nuevos clientes y aliados entre los clanes, que compitieron entre sí en una danza de poder sin fin. Los clanes que lograron asegurar el control de los oasis, ganaron un subsidio imperial para proteger las caravanas que pasaban y se enriquecieron mucho a su costa. Los que no lo lograron, fueron empujados al desierto, abandonados para criar cabras y camellos y exaltar caravanas hasta que pudieran planear su regreso. Hoy, con un imperio ya en decadencia, se les ofrece una nueva posibilidad y nuevos riesgos. Los Aserai han acordado formar una confederación bajo un sultán elegido del más rico de los clanes, el Banu Julian. Pero todos saben que la guerra solo se detuvo temporalmente y que en cualquier momento comenzará de nuevo. Y bueno chicos, pues a partir de aquí sería lo que van a ser las mecánicas y de cómo han ven implementado la facción al juego, ¿no? Sin más, vamos allá, chavales. Los Aserai se basan en las tribus árabes justo antes de las grandes conquistas islámicas del siglo VII, que crearon un califato tricontinental diverso cuya escala e intenciones no encajan del todo en el sistema político del Banerlo. Sin embargo, en los siglos anteriores, los árabes formaron una serie de confederaciones y reinos dentro de los márgenes de los desiertos árabes y sirios. Muchos piensan que todo el Medio Oriente es un desierto árido y sin más, ¿no? Pero a pesar de que la mayoría de las batallas más famosas, especialmente durante las cruzadas, se libraron en las argenes costeras del Mediterráneo o en la estepa de las tierras altas de Anatolia, sin embargo, el Corazón Árabe es realmente desierto en su mayoría. Nuestros paisajes reflejan una dura belleza de las dunas, las escarpadas montañas y los oasis, aparte de, juntamente con las menos glamorosas extensiones de páramos desérticos como matorrales secos o llenos de matorrales secos. Los historiadores han dejado vívidos retratos de sus jefes y reyes, ocasionalmente reinas gobernantes de Palmira, como la que sale en el DLC del Rome 2, y otros principados del desierto. Algunos eran personajes moralmente complejos que administraban sus dominios con una mezcla de engatusamientos, amenazas, sobornos, artimañas, valentía y nepotismo. Desvergonzado. El sultán Asherai Unkit, que se ve que es el que será el gran sultán de la facción, es algo diferente a la media. Su tarea no fue facilitada por poetas guerreros como Amru Alkaís, Antara y Tarafa. Estos rebeldes indómitos escribieron versos líricos sobre la duraeza transitoria y la experiencia humana. Sus recuerdos de amistades con sus seres queridos, con un campamento ahora desierto lentamente borrado por el viento y las dunas, y luego lo usaron para pasar una serie de alardes sobre las batallas que ganaron y los corceles que han llegado a montar. Estamos utilizando el nuevo sistema de eventos de Panerlor para crear un trasfondo de rencores y enemistades que podrían aprueba la capacidad de un sultán aspirante para apaciguar y liderar el territorio. Ese sultán aspirante somos nosotros. Y antes de continuar con el ejército y tal y cual, vamos a hacer un resumen de lo que acabamos de leer porque madre mía, ¿vale? Para empezar nos dicen que en cuanto a terreno, en cuanto a mapeado de lo que va a ser la facción de los Aserail, el desierto del sur, digamos que, pese a que todo el mundo piensa que África es todo desierto, obviamente no es verdad, pero sí que es en el norte de África, sí que hay una coalición, diversos tipos de parajes, como pueden ser las propias dunas, las escarpadas montañas y, por supuesto, los oasis, que es donde van a estar establecidas las más que numerosas facciones de esta facción, nunca mejor dicho, ya que, como veremos después, también habrán subfacciones en esta propia facción. Aparte de esto, también nos dicen que, en cuanto a sus jefes, sí que es verdad que muchas veces los sultanes de estas facciones arábicas, en este caso, pues han ido siempre juntamente, o digamos que han ido siempre relacionadas con diversos cánticos, diversos cánticos, diversas leyendas, y digamos que, en este caso, el señor Unkid, que será el sultán Aserai del Bannerlord, digamos, el que habrá de primeras, han utilizado un nuevo sistema de eventos en el cual se van a poner en juego los rencores y enemistades que podrán llegar a tener unos sultanes con otros aspirantes a sultán, y digamos que van a hacer que estas mecánicas de traiciones, de intrigas, y tal y cual, pues se vean muy reflejadas en el gameplay de la propia facción. En el caso de que queramos ser sultanes, pues tendremos que apaciguar y liderar con mano de hierro este territorio. Sin más, continuamos. Los ejércitos del Medio Oriente se asocian popularmente a los arqueros a caballo, pero, de hecho, solo prevalecieron, estos arqueros a caballo, unos pocos siglos después de la fundación del Islam, con la influencia de los turcos. En cambio, los árabes lucharon con la espada corta, con lanza larga y arco mayoritariamente a pie. Los guerreros se enorgullecen de su flexibilidad, luchando como lanceos ligeros y pesados, en rangos formados o como campeones individuales. Las jabalinas, una de las armas más favoritas de los bereberes, hicieron su aparición en los ejércitos islámicos bastante temprano, y tenemos a los Asherai usándolas también. En general, es una mezcla de buenas tropas, bastante equilibradas entre caballería y infantería, y los árabes estaban orgullosos de sus caballos, por lo que las razas de caballos Asherai tendrán unas características únicas. Supongo que serán velocidad y resistencia, digo yo. Pero, sabéis que los caballos árabes, en este caso, de la vida real, son los que más, bueno, más caballos de más renombre, quería decir, coño, que no me sale la palabra, hostia. Y la cuestión es que tenemos caballería diferente, con especificaciones o características únicas, que digo yo que serán, repito, velocidad o incluso resistencia, no, pero velocidad, seguro. Los guerreros del Medio Oriente usaban una mezcla de armaduras, a menudo debajo de textiles ricamente bordados. El modelo de físicas del Bannerlord nos da nuevas opciones para dar vida a estos bocetos de estos ejércitos, con banderas, colas de caballo y túnicas debloteando en la brisa del desierto y las dunas. Los Asherai, como todas las culturas del Bannerlord, tendrán subfacciones o facciones menores, como los Jawol, no nómadas del desierto, como los Beduinos, como aquellos que plagaron califas, sultanes y reyes a lo largo de la historia islámica. Y aunque nuestro punto de referencia es la Antigüedad Ardía y la Era Medieval Primitiva, también hemos introducido, o han introducido en este caso, algunas instituciones que prosperaron bajo las califas. Los Gilman, una hermandad de esclavos guerreros, representan los precursores de los mamulecos, mamelucos, que lucharon y luego llegaron a dominar el califato. Mientras tanto, las ciudades de Asherai y de los Asherai estarán nominadas por las mafias callejeras que aparecen en los cuentos de la vida urbana del Medio Oriente, desde las Mil y Una Noches hasta las novelas de Nagyub Nagyub. El desierto del sur será difícil de gobernar y peligroso de atravesar, pero los otros reinos lo ignoran, y su propio... ignoran el propio riesgo que esto conlleva, no sea que de repente arroje una hueste capaz de hacer que los imperios se arrodillen. Y bueno, vamos a resumir un poco el tema que acabamos de leer, ¿vale? Para empezar está el tema de los ejércitos, como decíamos antes, una persona, o generalmente, asociamos al Medio Oriente como una fuerza de caballos muy superior y más caballos a... arqueros a caballo, ¿no? Como pasa con los mongoles o tal y cual. Y la cuestión es que, nada más lejos de la realidad, esta... esta asociación no duró demasiado, y fue prácticamente por la influencia de los turcos. En este caso los árabes luchan con todo tipo de infantería a pie, tanto espada corta como lanza larga, y arco mayoritariamente... eh... arco corto en este caso, ¿no? No sé si arcos compuestos, pero en teoría arco normal, digamos, no un arco largo ni nada por el estilo. Y en este caso, pues pueden llegar a formar rangos formados o formaciones, o como incluso se puede dar la ocasión de ver cómo se alza algún campeón individualmente en el ejército. Las jabalinas son algo que utilizaban los bereberes, y en este caso lo van a implementar en los ejércitos aserai, así que tenemos unidades de infantería que lanzarán jabalinas, a lo romano, ¿no? Muy parecidos a los que tenemos seguramente en lo que van a ser las facciones del Imperio Calrádigo. Y después también nos dicen que los aserai tendrán también subfacciones o facciones menores, como los jagual, que serán como una especie de nómadas beduinos, los cuales también supongo que tendrán su cultura un poco más arraigada, un poco más... una cultura más cerrada, digamos, a la general, ¿vale? Siempre suele ser así. Y luego están también los Gilman, que son una hermandad de esclavos guerreros, que supongo que serán representados como una especie de formaciones de mercenarios, o grupos formados, digamos, en los cuales pues estarán focuseados o estarán centrados en el hecho de asaltar caravanas o asaltar a viajeros desprevenidos y tal y cual. Lo cual tiene una pintaca de la hostia, sinceramente. Y bueno, chicos, pues para acabar ya el vídeo, que ya hemos acabado ya con la información y el lore, decir que en cuanto a... bueno, a resumidas cuentas, creo que va a ser una facción muy a tener en cuenta, la verdad, parece que no, pero sinceramente los aserai creo que van a ser una facción muy potente, pero al mismo tiempo muy desinteresada en el destino de Calradia, ¿vale? Pues así decirlo, digamos que será una facción muy desinteresada, pero que en cualquier momento, y si en este caso está bajo nuestro mando, podría convertirse en una facción muy a tener en cuenta para la conquista de Calradia o simplemente para regir nuestro propio territorio, ¿no? Dentro que cabe. Entonces, en cuanto a ejércitos, pues ya veis que tendremos una gran variedad de infanterías, aparte de las caballerías, ¿no? Que es lo que en teoría más se nos viene a la mente en cuanto hablamos de facciones arábicas o árabes. Y también tenemos el tema de los climas secos, como, bueno, repetos de páramos, yermos y matorrales secos, pero también, obviamente, las dunas, la dura belleza de las dunas, las escarpadas montañas y los oasis. Quiero hacer hincapié en las escarpadas montañas, y es que a lo mejor hay mapas o mapeados que están exclusivamente focalizados en montañas o escarpadas o en sierras de montañas, en las cuales se podrán hacer todo tipo de emboscadas, y eso me recuerda mucho a libros que he leído, y aparte libros que no necesariamente son del norte de África, sino que también son parte de Anatolia y ciertas partes de por ahí, ¿no? Que, de hecho, creo que también estarán basados en cierta parte en ese tipo de territorios. Entonces, en los oasis, que si recordáis son pequeñas formaciones en las cuales hay agua potable y tal y cual, que, bueno, la gente se vuelve loca para encontrarlas en los desiertos y tal y cual, ¿no? Pues en este caso, los oasis o la gran mayoría de los mismos estarán ocupados por las facciones mismas que se aparecerán en el juego, digamos, ¿no? Y se van a sentar en los propios para subsistir, nunca mejor dicho, ¿no? Y para acabar, chicos, está el tema de las facciones menores, como los Jawal, que los hemos comentado antes, por cierto, pero da igual, lo vuelvo a comentar, y también los Gilman. En este caso hay dos subfacciones, cuando generalmente en las demás facciones que hemos visto hasta el día de hoy había solo una. Con lo cual, añadirán muchísimo más trasfondo, mucha más jugabilidad, lo cual siempre es bueno y más en un Mountain Blade y más en un Sandbox y más en el 2 Bannerlord. Sin más, chicos, espero que os haya gustado el vídeo dentro lo que cabe, como siempre, y nos vemos en el siguiente vídeo, directo o lo que sea. Hasta luego, ¡Déu! ¡Déu, déu! Hasta luego, ¡Déu! ¡Alsoideo ¡Adiós! Abo, bó, bó Gracias por ver el video